Hola, hola, ¿Qué tal inversionistas? Una excelente noche, bienvenidos a esta sesión de Investor Center, quienes saluda a Cristian Muñoz, educador de avanzados de CMF. Vamos a iniciar con el querido oro. Buenas noches, por favor, confirme con cinco, cinco, cinco al chat, si me escuchan muy bien. Buenas noches, Andrea, también Blasco, también Carlos, Edward, Erika, Esteban, Gabriel, Gaby, Marcelo, María, Patricio, Víctor, Walter, Wilson, Edward. Bienvenidos a esta sesión. Excelente noche. Bueno, el día de ayer dejamos marcadas las ventas, las zonas de venta, aquí tenemos marcada como zona cero. En quince minutos, vamos a bajarnos de cinco minutos, ¿OK? Vamos a colocar el horario operativo, ¿De acuerdo? Es desde las seis de la mañana, que sería, en este MetaTrader sería hasta ahora. Seis de la mañana, ah, aquí, zona cero, no llegó, y la apertura de, de, de New York, ¿OK? De apertura de las ocho de la mañana, abre la base de Chicago, y de ahí se apertura, eh, New York, a las ocho y media, y hay una ligera caída de setenta y un puntos, ¿De acuerdo? Setenta y un pips. Eh, bueno, todo el día, pues, nada más se fue a la alza, ¿Ok? Eh, en treinta minutos y en quince podemos observar nuestro FIBO, que es nada más todo el impulso bajista, el último impulso bajista que teníamos, ¿De acuerdo? Eh, este precio mencionábamos que es muy importante aquí en dos, ¿OK? 1914,20. ¿OK? Entonces observemos cómo en ese nivel, bueno, apenas abrió Nueva Zelanda, con Australia, y ahorita Tokio, esto se fue abajo, ¿OK? Miren, desde la zona Stop Hunt, ¿OK? Si marcábamos desde dos, o sea, desde dos, que es el impulso bajista, completo, o sea, desde aquí, ya, nos hubiese marcado también una zona, eh, de venta, ¿OK? En Otes, aquí, setenta y tres pips a la venta, pero hay veces que el precio también llega al SL de invalidación, nada más, eh, se queda aquí un rato, balancea, o sea, se queda un balance, ya veré en cinco minutos, miren cómo se queda ahí, y en cinco minutos hace una W, ¿OK? Generalmente los patrones W, eh, son patrones de venta, ¿OK? W, porque este máximo ya no está superando este máximo, ¿OK? Entonces yo puedo colocar un sell y un stop loss corto, ¿OK? Eh, de aquí, por ejemplo, aquí, cuando ya, eh, rompe a la baja en esta, en este, este, en este minuto, y esto hablo de la de cuarenta y cuatro pips, y con take profit, pues, nada más a la apertura de New York, pero se fue más abajo, ¿no? Bajó trescientos pips, ¿ya? Eh, ¿qué más? Ya, seguimos teniendo zonas de venta, ¿OK? Y el precio del día martes, pues, es, es, eh, muy importante, y el día martes ha cerrado acá, ¿OK? Aquí esta vez dos, bueno, ha cerrado un poco más arriba de nuestro punto dos, ¿de acuerdo? cerrado, y tenemos el máximo del día, este martes, entonces, dieciséis, recuerden colocar precio institucional, tercero, cero, ya, entonces, miren, desde ahí el precio bajó, ¿OK? Y ahorita ese es nuestro precio a tomar en cuenta para tomar una decisión el día de mañana, bien, horario operativo, eh, Londres, podría, eh, comprar algo para el New York, ahora sí, bajar, eh, lo que tiene que bajar, ¿de acuerdo? Eh, cuatro horas, estamos superando el promedio móvil de doscientos, acá, y RSI, nada más llegó a estos máximos, y hay divergencia. ¿Qué más? En daily vemos, en daily tenemos todavía objetivos mil ochocientos y mil setecientos cincuenta bajista, ¿OK? El promedio móvil de doscientos está en mil ochocientos siete, en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Muy bonita zona de compra, aquí fue. Veamos cómo reacciona en esa zona el precio. Si el día de mañana observamos que el precio no está superando esta zona de mil novecientos dieciséis, no está superando, yo tendría la oportunidad de vender, ¿OK? A este nivel de precio. Como estamos en, en elecciones, entonces hay mucha liquidez en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces no, no pasa nada tampoco si no, si no se opera, pues, se mantiene un rato en, en stand-by, ¿OK? ¿Se puede tomar esa decisión? Claro. No, no hay problema. Sell, zona cero. Ya. Muy importante este precio, y vamos a colocar unos veinte centavos más arriba. y ahí se veía. Con cincuenta. Trece. Treinta pib de stop loss. Y nos vamos a las ventas hasta por acá. Ahí está con verde los take profit. Ya, si entraron y pues bueno, el stop loss estaba muy cerca, tal vez tocó stop loss, para los que protegieron la entrada en venta, pero bueno, ahorita se aperturó el, perdón, Nueva Zelanda, y esto se fue abajo, ¿de acuerdo? Listo. Zonas de oferta, zonas de demanda, muy importantes. Ya. Vamos a ver también divergencias, así que analicemos rápido también. Excelente. Entonces, miren, bueno, ha tocado el primer take profit, pero este no se con stop aquí. Ya. Entonces, pero al final, sí bajó. Tenía que bajar a este take profit de acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Londres. Espero que compre algo para yo en New York poder vender. ver. Listo. Entonces, hay que estar muy atentos con el oro. A ver está. Es el. La zona cel, la más alta está acá, ¿no? Ya. Aquí la más alta en zona cel. Ahorita ha vulnerado este 2 también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Podría seguir subiendo. Ya. Así que hay que estar muy atentos. A ver en 5. Y eso fue 7 de la noche, 7 y cuarto. Se fue a la venta. Ya. Entonces, seguimos buscando ventas en el oro. Nada más ajustamos los precios en esta zona por la vela de hoy día martes. Aquí. Y listo. Nada más. Está marcado, perdón. Está marcado muchas, muchas zonas. A ver si no quiero. Esto. Esto ya no. Esto ya tocó. Entonces, miren. Solamente tenemos dos zonas cel. Esta primera, que espero que el día mañana llegue aquí o por acá y se pueda vender. Y en esta zona de acá. Si es que siguen comprando, que siguen comprando los de Londres. Ya. Llega aquí. Tengo un stop loss corto. Ya. Stop loss corto. Y aquí sería 0. Y aquí, miren, unos 100 pips. Hasta por acá. Ok. Porque, recuerden, tenemos. Si es que es todo el impulso bajista. Miren, estamos justo. Llegó a 78.6 al pip. Miren. Así es que yo marcaba todo el impulso bajista. 78.6. Venta. 75. Se produce una venta corta. Y desde allá. Hasta ahí fue. Entonces, tenemos este máximo. Lo vamos a dejar marcado así. Listo. Entonces, tenemos dos zonas de venta. Y este precio, que tocó T78.6%. Es decir, de todo este impulso bajista, ya recuperó el 78.6%. De acuerdo de toda la caída que tuvo la semana anterior. Y miren, solamente en dos días recuperó. Bueno, desde el día viernes. Tres días. ¿Ya? Y cae, pues, cae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días que de caída recupera en dos días. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy atentos. Listo. Entonces, vamos a por ello. Ahora sí. Zona C. Más de acá arriba. Acá. Acá está Zona C. Así se ve. Listo. Entonces, si es que yo estoy, por ejemplo, aquí arriesgándome. Máximo 50 pips. Aquí está 60. Al menos me voy unos 150 pips. Así. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, súper atentos con el oro. 20 y 90. Tres. Ya no les envío los precios de venta en el oro. Listo. Los estuvieron muy pendientes. Deberían vender en la apertura de Nueva Zelanda y de Australia. Siete en punto. Hora de Ecuador. Vamos a ver Dow Jones. Bueno, aquí se hubo muy bonita precisión. Marcamos zona buy. Está marcada. En esta zona se pudo comprar algo. 300 pips de alcista. Stop loss de 30 pips. Ya. Zona buy. Eh, zona sell. Miren que lo marcamos. Ahí está. Stop loss nada más 15 pips. Eh, llegó con la mecha. Y desde ahí. Va a 486 pips. Ya. Entonces puede llegar en el transcurso del día. En este caso llegó a la, mira, al cierre del día. Ya. De ahí abre a las 7, 7 y media. 7 y cuarto. Por ahí 7 y cuarto. Y pon cae el precio. Ya. Entonces si es que yo arriesgo de aquí a acá unos 70 pips. Me voy un 1.3. Ya. 7 por 3.21. 210 pips. Nada más mi take profit. Por aquí. Ya. Y hubiese tocado take profit. Ya. Entonces ahí se termina la operación. Recuerden cuando hacen, eh, Asia. Eh. Solamente vayan lo que están arriesgando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un minuto ojo. Como el Dow Jones mueve muchos pips. Y ya tengo este impulso bajista. Ya estoy cerca de la zona 0. Acá está mi stop loss marcado. Eh. Si coloco un C limit aquí. Puedo colocar un stop loss hasta por aquí. Donde dice stop hunt. Ya. Es casa de stops. Eh. El stop hunt. Que es una casa de stop. Pues es 1.1. Que ahí sería 1.1. El 100%. O sea, 100.1. Pero un 110%. Ya. Entonces se elimina aquí en 88.6. Son aviote. Estos los dos sacan unos 40 pips. Y take profit nada más hasta aquí. O hasta target 2 máximo. Ya. Después te saca en take profit. Y listo. Se acabó el. Se acabó la entrada. Ya. Eso es. O sea, arriesgar poco y ganar en 1.3. Ya. Recuerden que siempre buscamos ganancias 1.3. Eso. Ahí se dio. Este sí se cumplió. Eh. Dice Padricio. ¿Cuándo podríamos tomar en cuenta todo el impulso alcista de la siguiente semana? El impulso alcista de la siguiente semana. Ya te entendí la pregunta, Patricio. ¿Quién puede explicar, detallar mejor, por favor? Porque aquí, recuerden, el día de ayer nada más, eh. Marcábamos todo el impulso bajista de la semana anterior. Desde que aperturó aquí. Bueno, miren, marcamos las zonas de Ote, 78.6. Cómo llega el PIP aquí. Y de ahí se empieza a caer el precio. Llega a 70.5 y se empieza a caer el precio. Ya. Siempre colocar TAPROFIT. ¿Por qué? Porque, miren, si en esta zona estaban arriesgando el 75 un CEL, tenía un stop loss de unos 30 pips. Te he arriesgado 30. Entonces, pues, me voy unos 3x39, unos 90 pips de TAPROFIT. Ya, bueno, 90 pips ya los sacó por aquí. Esta caída fue de 228 pips. Entonces, miren, justamente en 4 horas llegó una MOVING AVERAGE de 200 periodos. Y por eso, en 4 horas nada más le tengo marcadas las MOVING AVERAGE, ya que reúnen más datos y son más fuertes en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, miren, toda la bajada de la semana anterior llega a una zona de AT78.6. Empieza el día y empieza a caer muy fuerte. Se calcularía que ahorita esta zona que está marcada sigue siendo una muy buena zona de stop. Aquí está 27.818. Y la zona CEL nada más sería la misma. Ya que Londres podría comprar y nuevamente mañana estar aquí. Y de ahí sí nosotros, pum, vendemos. Ya, y tal vez siga cayendo más fuerte. Así que muy atentos. Recuerden entrar con estos los cortos y TAPROFIT 1.3. Aquí dice el que empieza el 29 de octubre, pero el 30 de octubre empieza a ir por falsista. El 30 de octubre, 29 de octubre. El 30 de octubre. Y el 29 de octubre. Ah, ya te entendí. Ya verán. Primera instancia para poder tomar una posición de compra en esta semana. O sea, lo ideal hubiese sido que el precio el primer lunes se mantenga aquí un rato. ¿Ok? El martes cayera algo y se pudiese haber comprado por aquí. Y ahí sí se hubiese ido al TAPROFIT. Ya eso hubiese sido algo normal para tener una semana al CIST. Pero esta vez, ¿qué es lo que ha hecho el precio? Ah, eh, se ha elevado bastante apenas inicia la semana. ¿Ok? Y ahora sí, como tenemos vela del martes, esto podría irse para abajo muy fuerte. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar muy atentos en horario operativo entre las, eh, en London Open, que es a la una de la mañana a tres de la mañana en hora de Ecuador. ¿Ok? Este es el London Open. London Open. New York Open, desde las seis de la mañana hay entradas hasta las ocho de la mañana en hora de Ecuador. Ese es el New York Open. Pero cuando ya abre New York, ¿ok? El otro rango es de ocho a diez. ¿Ya? Este es New York. El otro rango es de ocho a diez. Y hay una última entrada a las once de la mañana. ¿Ya? Once en la mañana. ¿Ya? Entonces, el de New York tiene más rangos operativos. De seis a ocho. De ocho a diez. Y el último a las once. ¿Ya? Claro, también más tarde, pero ya no vale estar tanto tiempo frente a la pantalla. ¿De acuerdo? Recuerden que hacer trading se trata de ganar tiempo. ¿Listo? De ganar tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que ahora fue el máximo que nos dio. Miren. Esto es las diez de la mañana. Miren, ya a las diez de una nueva entrada, bajista. Tres horas de caída, doscientos veinticinco pips. ¿Ya te ibas con esa entrada? ¿Ya? Y listo. Nada más. ¿Por qué? Miren, después qué pasa. Recupera. Luego se va más arriba. Y ahorita cayó. ¿Ya? Entonces, esto tranquilamente podría llegar. Nada más. Hasta aquí un retroceso. Proceso de todo este, este, esta vela alcista. Ya miren cómo el precio de esta vela bajista. Ya miren cómo recupera el cincuenta por ciento y pum, nuevamente, al siguiente, a la siguiente hora se empieza a caer. ¿Ya? Entonces, estamos en una zona bastante interesante para vender. Entonces, espero que el día de mañana no me supere estos máximos que está colocado aquí y se pueda seguir vendiendo. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, cuando tú identificas. Ya vamos a ver también con el RSI. Primero, aquí, miren, el lunes cae, el martes nos deja un máximo. El miércoles ni siquiera regresó ese máximo. O sea, aquí hubo un vacío. Ya. Es decir, que un día tiene que ser rellenado. Ya. Y ese día fue hoy. Ya. Pero ahí no lo sabíamos. No sabíamos qué día. Rompió este mínimo. Retrocede algo y sigue cayendo. Retrocede algo, sigue cayendo, sigue cayendo. Ya. Vamos a fijarnos nada más en este último. En este último tramo. ¿Ok? Yo tengo un bajo aquí, que es un bajo, un low, low, que es un bajo más bajo que este anterior. ¿Ok? Low. Este es un low, low. Ya. Es un bajo más bajo que el anterior. Y todavía tengo aquí un high, low, que sí con alto más bajo que este anterior, que este high, low también. Ya. Acá también tengo un high, low. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando existe un cambio de tendencia? Primero tenemos un low, low. Luego otra vez un high, low. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Por primera vez yo tengo un low, o sea, un bajo más alto, ya, LH, low, high, que el anterior. ¿Ok? Aquí me está dando la señal que hay una alta probabilidad de que el precio cambie de tendencia. Entonces, yo el día lunes me espera la apertura de Londres y veo que Londres compra. ¿Ok? Por eso es que por ahí en un retroceso se pudo comprar algo. ¿Ya? ¿Ya? Pero, con más claridad se espera el día martes. Pero como todo esto fue un retroceso, una recuperación. ¿Ya? Miremos como aquí, por primera vez, ya, tenía aquí un high, low, ¿no? High, low. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, llega por primera vez aquí, tienes máximos iguales. ¿Ya? Retrocede el precio. Después, ¿qué pasa? Miren, me formó un patrón M y abre Londres y compra. Y por primera vez me produce el alto más alto, ya, un high, high. Más alto, más alto que el anterior. Ahí yo puedo decir, listo, esto ya es un cambio de estructura. Ya, ya, ya no me está haciendo nuevos bajos. Ahora, mi último alto fue vulnerado. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedo decir, X, me voy a borrar todo. No, borrar todo. Ahora sí puedo decir, X, 1, 2, X, 1, 2, impulso 3, 4, y todo esto sería 5 hasta acá. De X, 1, 2, 3, 4, y 5. Cuando yo tengo por primera vez mi punto X, 1, 2, en una hora, yo puedo marcar el Fibo en este cambio de estructura. Aquí, punto X, punto 1. El mismo día viernes nos dio esto. El buy limit en zona de OT, 78.6 o 75. Si fue en 78.6 y dejábamos abierto con 135 pies de estado, lo es bastante. Pero esto sería un swing. ¿Ya? Como me está respetando aquí. Ya, yo tendría mi primer X. Mi primer impulso, 1. Ya no me importa el pasado. ¿Ok? Lo que me importa es lo que venga ahorita. El futuro. X, 1, 2. ¿Ya? Entonces, yo tengo X, 1, 2. Identifico cuál es mi siguiente impulso. Es este. ¿Ok? Y aquí es muy importante los horarios. ¿Ya? Yo marco mi London Open. Que es desde la 1 de la mañana a 3 de la mañana. Y aquí está marcado. Yo veo que ese fractal, ese impulso de London fue solamente esto. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos impulsos. Desde 2. O sea, yo le estoy hablando con mi rango operativo, ¿no? De aquí horas opero. Voy a bajar más porque no se debe. Entonces, desde las 6 de la mañana, hora de Ecuador, hasta las 8 es mi primer rango operativo. ¿Ya? Siguiente rango operativo, desde las 8 hasta las 10. ¿Ya? Ahí está, 8 a 10. Y la última entrada. Anda pues de las 10 minutos. ¿Ok? Ya. Entonces, yo tengo dos impulsos. ¿Ya? Tengo mi impulso de Londres. ¿Ok? Y tengo todo el impulso, desde 2 hasta el impulso de Londres. ¿De acuerdo? Antes de que abra New York. Cuando empieza a las 6 de la mañana, hora de Ecuador, ya se cuenta cómo las órdenes, verán, hay un premercado que negocian los grandes inversionistas, los multimillonarios, hedge funds, fondos de inversión y todos ellos. Por eso es que a las 6 de la mañana hay muy buenas entradas. Ellos vendieron. ¿Ya? Pero si Londres ha comprado en el transcurso del día, es cuestión de tiempo de que sigan comprando. ¿Ya? Entonces tenemos X, 1, 2. ¿Ya? Con las ondas de Elliot, se identifica que va a llegar a 3. Entonces, 3, ¿dónde puede ser? Siempre va a ser un alto más alto que este, que el 1. ¿Ok? 3 puede ser aquí, en Target 1, o 3 puede ser en Target 2. En este caso, fue acá. 3 de aquí. Ya, entonces, estos son los únicos datos que yo tenía el día lunes cuando me desperté. ¿Ya? Sabía que Londres compró. Ya estaba marcado. Y listo. Entonces, bueno, se puede eliminar. Entonces, tengo un stop loss largo en 2. Ya, o sea, hasta acá en un stop loss. Muy largo ese stop loss. ¿Ya? Y también tengo el impulso del London. ¿Ok? Desde aquí empieza London Mid. De 1 a 3 de la mañana abre. Y después se impulsa al cista 500 pips. Entonces, yo lo único que puedo hacer, o tomar desde aquí, desde 2. Esperarme zonas de Ote, que nunca llegó. ¿Ya? Contro las B para sacar todos los objetos. O a su vez, solamente tomo el impulso desde Londres. ¿Ok? Que me dejo un stop loss más corto. Ya miren. Impulso retrocede a 50 y aquí a 61.8. Entonces, en esta zona yo pude haber tomado una decisión de compra. De aquí a acá, bueno, hay 240 pips. Pero al menos me voy 240 pips. Perdón, hasta escala de ganancias. ¿Ya? Bueno, aquí se fue más de arriba. ¿Ya? Y mi retroceso nada más llegó hasta acá. Entonces, ¿qué es este? Este retroceso es 4. Ahora sí vamos construyendo con los puntos más importantes de precio. Mis puntos más importantes de X, 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, para el siguiente día, nada más tome en cuenta todo el impulso de 3. Entonces, ¿sabes que desde aquí, desde 3, 4? Así. Desde 2 a 3. ¿Ya? Yo tengo que buscar mi 5. ¿Mi 5 va a ser más alto que 3? Sí. Entonces, mi 5 va a ser en target 1, aquí. O en target 2. ¿Ya? Entonces, cuando se identifica este patrón W. ¿Ya? Se puede vender. Bueno, aquí hice el patrón WV. Por aquí un stop loss. Y un cell por aquí. Y sigue cayendo. ¿Ya? Pero ya no se ve en horario operativo. Por eso es que no. No, pero el... Y hay días, ¿no? Y hay fechas donde que Australia, Nueva Zelanda y Tokio, pues, se vuelven muy buenos. Muy buenas zonas de venta o muy buenas zonas de compra. En este caso, muy buena zona de venta. A la apertura de Australia y Nueva Zelanda. Y empezaron a vender. Ya vio Tokio y sigue vendiendo. ¿Ya? Entonces, la única forma de saber, bueno, que ya llegó un punto 5. Ya que hubiese sido, digamos, de este máximo en target 2. Ya sería 5. ¿Ya? Pero aquí primero tiene que haber una divergencia en R6. Ya les voy a mostrar. Pero aquí empieza a formarse este patrón W. W. V. ¿Ya? Porque este bajo, ya aquí no está siendo superado. Este alto, bueno, pues, es más alto que este. Este alto es más alto que este. Pero en la bajada rompe estos dos mínimos. ¿Ya? Y cambia su estructura a bajista. ¿Ya? Entonces, aquí Zed. Aquí el stop loss estaba muy largo. Pero ahorita ya hubiese tocado T-Profit. ¿Ya? A ver. Y entonces, así encuentro todo mi ciclo alcista. Solamente cuando ya me hace WV, pum, puedo vender. Y ahí digo, bueno, ya estoy en un cambio de tendencia. ¿Ya? Entonces, lo que espero es que, bueno, el día de mañana, no me supere este máximo de stop loss. Y nuevamente este es en zona Zed. ¿Ya? Es decir, hasta donde baje, yo voy a marcar el fío. Ahorita va a irme un minuto. Y voy a marcar nada más esto de esta bajada. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí hubo un retroceso al Fair Value. No retrocedió a zonas de OT. Ya no hubiese entrado porque el stop loss es muy largo. ¿Ya? Pero, bueno, tocó igual T-Profit. Y acá también tocó T-Profit. 400 pips movidos en la sesión de Tokio. ¿Ya? Y se terminó. Ya hay bastante liquidez ahorita. Ya. Listo. Entonces, miren, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Y ahorita, ¿qué puede ser? Esto puede ser una o una corrección. ¿Ya? O sea, de 4 a 5. O de 2 a 5. Yo puedo esperar que corrija para seguir comprando. De 4 a 5. Nada más que llegue aquí a zonas de OT. A ver, aquí. La podría tomar también desde aquí, ¿no? Pero desde el impulso de 4. Ya podría llegar hasta aquí. Y nada más lo vamos a dejar marcado ahí. ¿Ya? Entonces, si es que llega aquí en el London Open, es el que de aquí se compre al menos hasta por acá. Ya. Eso con el London Open. Ya entonces, listo con esto. Ya sigue siendo esta zona, zonas muy buenas para vender. ¿De acuerdo? Y martes, recuerden que no nos supere ese precio, podemos seguir vendiendo. Así que muy atentos porque estamos en las elecciones también. Y. Ya terminamos el análisis y les indico cómo identificar un cambio de estructura en el precio. ¿Ya? Bueno, Dow Jones sigue siendo esas zonas para seguir vendiendo. Aquí miren. Bueno, ahorita está surgiendo eso, ese cambio de estructura. Porque vean, todo este impulso alcista. Ya. Acaba de ser vulnerado. Me rompe. O sea, todo lo que era altos cada vez. O sea, altos cada vez más altos. Y mínimos crecientes. Ya. O bajos cada vez más altos. Aquí se vulnera. Pues espera que el día de mañana no supere este precio máximo. ¿Ya? Y siga cayendo. Y acá abajo están los 3 Profit. Ok. Aquí funcionó muy bien esta zona Bay para el día lunes. Pero bueno, no hago la sesión de Londres. Esta vez en la sesión de Londres se han movido bastantes pips. Entonces, hay veces que se pone Londres de moda. Y New York nos deja con poco. ¿Ya? En igual manera, en Dow Jones. Zonas de venta. Siempre con estos dos cortos. 21, 26. Y eso nos va. Espero que se hayan revisado también el video del Sky Profits. Dow Jones está ahí explicado en su mayoría. ¿Ya? Listo. Ahí estamos. Bueno, ahí de 100 más. No, es 500. Está un poco rojito. Bien, cómo está cayendo Libra. Dólar. O sea, ayer estuvo bonita la entrada. Los que entraron a esa hora que estábamos despidiéndonos. Toda esa belleza de su vida. Movió muchísimo. O sea, tocó todos los State Profits. No amaneció aquí. Yo quería que el precio amanezca por aquí nada más. Que tengo un retroceso corto para comprar. Pero no fue así. Y bueno, aquí identifiquemos. Por ejemplo, vean. Aquí. Miren, nada me he pensado en la de compra. Ya ven. Desde. Ya. Entonces, miren. Una. Dos. Tres de la mañana. Y se fue al alza. Ya. A las seis de la mañana. Hora de Ecuador. Hasta las ocho. Yo tengo chance de. Hacer un price action. Que es. Comprar a mercado. O colocar by limit. Para también. Comprar con by limit o c limit. Ya. Y el precio estaba aquí. Miren. Acá. No retrocedió. Nada. Nada. O sea. Lo ideal hubiera sido. Que desde aquí. De este último impulso. Ya. Puede ser hasta que esté el máximo. Retroceda algo. No lo hizo. Se fue para arriba directamente. Ya. Entonces. Continúa el cista. Nada más. Eh. Y después retrocedió. Y cierra el cista el día. Pero. Como se produce un vacío de liquidez. Ya. Porque recuerden. Todo lo que. Deja. Eh. Por ejemplo. Aquí sube, 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 sube. Deja vacío. Ya. Todo esto es un vacío de liquidez. ¿Qué está haciendo ahorita? Nuevamente. Rellenando. Ya. Ya. Pensé que lo iba a hacer en Asia. Ok. Pensé que lo iba a hacer en Londres. Así que. Ya nada. Miren. Teníamos colocado esa zona de Take Profit. Acá. Tocó todos los tres Take Profit. Ya. Nuevamente se colocó en zona de venta. Recuerden. Que cuando está el. Dani dice. Sky Profit manda WhatsApp. Por supuesto que sí. Ahí les puse. Está con esto que les dije. Dice. Adicional. En el siguiente link. Encontrar en el paso a paso. El sistema Sky Profit. Y ahí les envíe. Dice. Tema 74. Sesión. Refuerzo. El sistema Sky Profit. Ahí está. Son dos horas. Así que. Ajén. Dos horas. Y ya. Bueno. Aquí ya se cumplió todo. Ni siquiera iniciamos. La semana ya se cumplió todo. Entonces. Nada más. En Delhi. Pues bueno. Sigue siendo alcista. Miren el día. Día alcista. Día bajista. Ok. Muchísima liquidez. Cuando se produce. Su vacío de liquidez. Siempre. ¿Por qué? Por la siguiente forma. Miren aquí. Vacío, 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 vacío. Rellena, rellena. Ya. Queda vacío, vacío, vacío. Rellena nuevamente. Vacío, vacío, vacío. Rellena nuevamente. Vacío, 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 vacío. Vacío. Todo esto está vacío. ¿Qué pasó el día de hoy? Rellena todito. Y generalmente rellena zonas de Ote. Ya. Entonces siempre hay vacíos de liquidez. A veces, por ejemplo, el día de hoy hubo un tremendo vacío. Entonces, por ejemplo, todo lo que sube, bajó de una. Pensé que iba a bajar suavecito. Pero no. Por esto es las direcciones. Nada más el dólar está fortaleciéndose, debilitándose. Miren. Aquí teníamos el take profit más largo. Y también teníamos la zona de venta. Y miren, tocó al PIB el Ote. 88.6. Aquí teníamos un C-Limit de 180. ¿Ya? Esta vez nos sorprendió Asia moviendo esa cantidad de PIB. Ya también está reaccionando. Vamos a ver si se puede hacer una compra. Un momento. Es que está en cuatro horas. Hay mucho volumen de venta hacia abajo. También. Mejor estar en horario operativo. ¿Ok? Horario operativo. Ya la venta se pasó. Listo. Entonces sigue estando en ese rango. ¿Ya? Aquí teníamos este mínimo marcado como stop. Se me desconectó la compu y se había borrado. Pero ese mínimo estaba marcado como stop. Y este también. No estaba con rojo. Ya. Las zonas buy. La zona buy. Y el stop los que tenía marcado. Y funcionó correctamente. Estos son los de 14 pips. Y voló. 200 pips a la vez. Seguimos en ese rango. Entonces puede quedarse enrangado el precio de la libra dólar. Es decir que podría hacer esto. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Hasta que haga esto. ¿Ya? Podría hacer eso. Ya. Así que hay que estar muy atentos. Cuando estés acá. Ustedes venden. Cuando estés aquí. Compran. Cuando estés acá. Venden. Cuando estés acá. Compran. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo. Ahorita. Tomo nada más del último fractal alcista. O sea. Es decir. La vela de apertura diaria es de esta. Todo. Y cerró acá arriba. ¿Ya? Miren. Cerró. Aquí cerró al día. ¿Qué hace después? Nada más toma liquidez de arriba. Por encima de los máximos. Por estas zonas. Porque aquí hay un balance. Recuerden. Zona de oferta. Aquí está demasiado caro. Pero entonces. Buscan vender. Y se fue. Miren. De toda esta subida. Nada más recapitalizó. Hasta 88.6. Ya ven. Si colocaban buy limit aquí. Un 88.6. Estos son los 24 pips. Ahorita estarían 38 pips en profit. ¿Y entonces qué quiere decir? Que el precio. Ahora sí. De toda esta bajada. Nuevamente. Espero una recuperación. Al menos de zonas de oferta. Miren. 38.6. 88.6. Ya. Pero voy a dejar marcado. Esos mismos precios. Para vender. Ya que ahorita está el precio bastante. Si hay mucha liquidez. ¿Ok? Si ahorita hay mucha volatilidad. Hay mucha liquidez. Entonces es mejor operar en horarios. Por ejemplo en esta sesión de Australia. Ha estado súper bueno. Ya. Miren en 5 minutos. Las entradas. Ya. Patrón W. Ya. Cuando existe este patrón W. Se espera la ruptura bajista. Por ejemplo aquí ya supera estos mínimos. Ya. Aquí se rompe la estructura alcista. Ya. O sea. Toda esta estructura alcista. O sea. Que se venía formando desde por aquí. Solo tomamos esta aceleración. Esta última aceleración alcista. O sea. Apenas abrió. Nueva Zelanda y Australia. Pum. Rompen a la bajista. Entonces yo voy a esperar un retroceso. O si es que ya sigue rompiendo. Yo nada más puedo colocar un CEL. Con stop loss de acá. Y si estoy arriesgando 40 pips. Me voy el doble. En el caso de Asia. Ya son 80 pips. Por aquí a los tokens de profit. Luego reacción alcista. Luego sigue bajando. Ya. Pero si arriesgo 40. Pues al menos le voy a 1.2. Ya. Y aquí. Se formó el patrón W. Está bajando el precio. Luego sube. Luego retrocede. Luego sube. Y aquí rompe la estructura alcista. Rompe estos mínimos. Ya. Hay un retroceso chiquito. Y después cae el precio. Ya. Así que muy atento a este tipo de movimientos. Así se identifica un cambio de estructura en el precio. ¿De acuerdo? Acá también sucede lo mismo. Miren. Estamos hablando de 5 minutos. Última línea de aceleración. La última línea de aceleración. Ya la extiendo y solo tomo los mínimos. Mínimos hasta acá. Sería. Ahí. Esos mínimos. Vean como el precio rompe bajista. Ya. O sea. Todo lo que estaba aquí subiendo. Subiendo bien bonito. ¿De qué pasó? Bueno. Aquí ya empieza a abrir velas por debajo de la línea de tendencia. De esa aceleración. Baja. Ya. Yo me espero el retroceso. Y vendo. Pero vendo solamente lo que me me identifica. O sea. Lo que está medido. Lo que me diga el FIBO. Por ejemplo. Yo tengo este impulso bajista. Después de una ruptura. De esa estructura. Retrocede a 50. Me está respetando. 5. 10. 10 minutos. A la siguiente yo puedo vender. Ya. Vendo. ¿Hasta dónde? ¿Esta escala de ganancias? ¿O el target 1? ¿Ya? Que son los más que. O sea. Que más veces se cumple. El más cercano. De aquí. O acá. Máximo target 2. Cuando tenemos este tipo de entrada. Ya tocó target 2. Listo. Ya nos sacó del mercado con. 44 pips. Y stop los de 20 pips. ¿Ya? Pero ya nos sacó. Con ganancia. Tocó take profit. Porque después miren que pasa en el transcurso del día. ¿Ok? Y esta es la entrada que les digo. Que es la última entrada a las 11 de la mañana. Por aquí empieza a las 11. Ya. Aquí empieza a las 11. Miren cómo desde las 11 me hace una especie de W. Ya. Miren W. Rompe. Este de aquí rompe. Aquí rompe la estructura. Ya. Retrocede. Y ahí sí se fue a la venta. ¿Ok? Entonces recuerden. Así como se coloca el stop loss. También hay que saber colocarle take profit. ¿Ya? Que saber salirse también del mercado. Listo. Bueno. Ahí está en recuperación. Decía de recuperar toda esa. Porque miren. Todo este es un vacío de igual manera. Vacío, vacío, vacío. Entonces va a llegar en ese momento. Rellena todo esto. Aquí nuevamente baje. Haga esto nuevamente. Y sigamos. En este caso ya vendiendo en esa zona. Ya. Pero a largo plazo estamos buscando comprar. ¿Ok? Ya con. Bueno. No compramos. El día de ayer. Pensé que iba a retroceder un poco más. Y no alocarse como el día de hoy. Ya. Eso con Libra Dólar. Seguimos el mismo análisis. ¿Ok? Mismo análisis. El Libra Yen. También lo mismo. Euro Dólar. Miren. Ayer también hubo una bonita compra. Hoy se fue a la venta. Apenas. Este. Inició el día. Euro JPE. Por ahí luchando. Busca. Miren. Nuevamente. Nuevamente en zona de compra. 1.31218. Y desde aquí un stop loss cortito. Se fue. 130 pips. Aquí. Eso sí fue. No puede ser. Solamente en Australia y Nueva Zelanda. USSHF. Este me está gustando para vender. Veamos cómo vender ahí. 20 pips de stop loss. Bastante. Pero a este yo solo le buscaba compras. Ya. Estamos buscando solo compras al USSHF. Y le buscamos desde hace ya dos semanas. Marte se termina. Toma como mínimo y voló el precio al alza. 7 de la noche. 7 de la noche. 7 de la noche. Muy buena zona. Para comprar. En este caso también acá. 7.720. Ve. Ahorita volvamos. Puede ser señores. Está quedando el trade. Este ya lo estaba esperando acá. No bajó acá. Bueno. Oxy dólar. Ahí bajó. Zona de compra. Igual teníamos marcada zona de compra. Pero ya nada. A ver. Ahorita el que me está llamando la atención para comprar. Es de este upload. Porque en WIC. Perdón. En H1. Tenemos desde aquí que es un precio institucional. Miren. 1.63. Ya. Si marcamos el FIBO. Normal. Desde ese punto de. De. ¿Cómo se llama? Punto de ese origen. Punto 2. Hasta el máximo. Ya. Que tuvimos todo ese impulso. Miren. Miren. Donde estamos. En zonas de óptima. Y hay veces que te da la entrada en SL de invalidación. Ya miren. Tocó SL de invalidación. Y se fue arriba. Ya. Hay mucha liquidez ahorita. Entonces. Este es en el largo plazo. En el largo plazo. Este es de alcista. Me gustaría comprarle. Pero no sé cómo ir a actuar en Londres. Pues que no tomo una decisión todavía. Me gustaría estar en mi horario operativo. Desde las 6 de la mañana. Ya. 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 Si de todo. También se puede comprar. Vuelta a la baja. Listo. Inversionistas. Y bueno. Ahorita les voy a explicar así rápidamente. Y no es difícil. ¿De acuerdo? El oro volvió a caer. Sí. Es que en esa zona cel. Primordial. Zona cel. Por ejemplo. Estas mechas. Miren. Esta mecha. Es un vacío. Ya. Que tiende a ser rellenado. Pero no sabe cuándo rellena. En este caso. Rellenó. Ahorita. Ya. Miren. Lo rellenó. Casi en su totalidad. Ahorita. Ya sé. Todo esto es un vacío. Ya. Entonces vean. Ahorita vamos a ver. En. Libra dólar. Vamos a poner. Sky Strategy. Sky Profits. Sky Strategy. Ya. En. Libra dólar. Ok. Vamos a cambiar aquí el color. El color. En. En niveles de. En barco. En barco. Ya. Estos niveles. 61.8. 50. 38.2. Son números de oro. Ya. Y nada más me. Ayudan. A identificar. Cuando por ejemplo. Está ya por debajo. Aquí. Ya. Por ejemplo. Esto de aquí. Es una divergencia. Desde aquí. Yo puedo identificar cambios de estructura en el precio. Cuando existe este tipo de divergencia. De acuerdo. Entonces cuando está cayendo el precio. Y miren. Aquí ya me hizo una vela martillo. Y las velas martillo. Son. Son ideal para. Para identificar los cambios de estructura. Y las velas envolventes. Tanto alcista como bajista. De acuerdo. Entonces miren. En una hora. Yo puedo identificar esos cambios de tendencia. Es preferible que sea en cuatro horas. O en una hora. Mínimo en una hora. Ok. En cuatro horas. Mucho mejor. Ya. Porque tienes más datos. De acuerdo. Pero en una hora. Pues. Para que entres anticipadamente. Entonces miren. Aquí ya me dio un martillo. Y se fue al alza. 79 pips. Ya. ¿Qué pasó? Aquí también hubo una especie de martillo. Pero no tenía mucho cuerpo. Tenía más mechas. Ya. Pero se esperó. Hasta que. Retroceda todo el precio. Me dé ese. Esa divergencia. Ya. Recuerden que. Primero la divergencia. Se identifica en el RSI. No en el precio. Por eso es que hay que esperar a que se formen las velas. Ya. ¿Puedo identificar aquí una zona de compra? Sí. Pero después volvió a caer. Voy a poner esto un poco más grueso. Un parámetro. Ya. Entonces. Cuando estaba aquí el precio. Ahí. Solamente ahí. Cuando estaba ahí el precio. Miren. Ya tenía divergencia. Ahí un poquito más. Ya. Ahí ya tenía divergencia. Entonces. Ahí yo podía tomar la decisión. Esperar un retroceso para comprar. ¿De acuerdo? Espero un retroceso para comprar. ¿Hasta dónde? Puedo irme hasta el promedio móvil de 200. O el de 50. En ese momento. Ya. El único que me dice que el precio está sobrecomprado. Sobrevendido. Es la moving average de 200. Ya. De aquí a acá. Voy a poner de otro color. Voy a poner un morado. Ya. Miren cuántos pips había. Así 140 pips. Respecto de la de 200 periodos. Ya. Entonces. Primer aporte. Tengo divergencia. Sí. Listo. Mi moving average de 200. Está alejada del precio actual. Sí. Entonces. Listo. Ahora sí puedo comprar. Porque venía de una estructura bajista. Ahora estoy buscando un cambio de estructura en el precio. Entonces yo puedo comprar en esta zona un retroceso. Por aquí un stop loss de 24 pips. Y un take profit de 114. Listo. ¿Qué pasó a los siguientes días? Ya subió hasta por acá. Ya puede tomar beneficios de aquí de 79 pips. 80 pips. Ya. Después. ¿Qué pasó? Nuevamente retrocedió. Aquí se empieza con igual. Al RSI podemos tomarlo como un X. Como un impulso 1. Como un 2. Y ahora. ¿Qué sigue? Un alto más alto que ese. Entonces 3. Un 4. Y un 5. Ya. Generalmente sí se cumple. Igual también una especie de onda de Elliot. Pero en el RSI. Entonces miren. Yo tengo estructura alcista. Aquí. Ya. O sea. La fuerza del precio es alcista. Más que bajista. Ya. Entonces. Pero aquí el precio sigue bajando. Esa es una divergencia. Ya. Entonces. Yo aquí. En este impulso alcista. Yo me espero un retroceso. Tengo un stop loss de aquí. De 37 pips. Y puedo. Ahora sí. Comprar hasta el promedio. Son 120 pips. Ya. Y aquí hay una cosa que se llama. Stop Hunt. Yo nada más tenía este impulso alcista. Decía. Desde aquí. Ya puedo comprar. Y ahí dice. Compro. Protejo mi entrada. Pero después me toco a través de stop loss. Ya. Hay una zona que se llama zona casa de stops. Nada más. Lo que hace. Lo que hacen los grandes bancos. Lo que hace el algoritmo institucional. Miren. Este. Este. No le viene. Ya. Nada más. Borra todos aquí en stop. Busca. Por eso se llama stop hunt. Casa de stops. Y. De ahí sí. Se va para arriba. Brum. 264 pips. Ya. Entonces. Hay veces. Y. 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 Con mayor frecuencia. En. En zona 5. ¿Qué significa zona 5? Que de toda esta. Esta estructura bajista. Ya. Ahí va a haber zonas donde que te toque. O busque el precio. Zonas de stop. Casa de stops. Toca la casa de stops. Y después se va para arriba. Ya. Generalmente en zona 5 pasa. Eso. Ya. Se nota las veces. ¿No? Pero sí. Algunas veces. Entonces. El precio está. Ya en zona de compra. Nuevamente tengo un impulso. Ahora sí. Tengo mi verdadero impulso. En H1. Siempre con mayor información. Bajó. Hasta 61.8%. Aquí. 34 de stop loss. Y empieza a romper los take profit. Ya. 200 pips de take profit. Ya. Entonces. Mi estructura. Ahora sigue siendo alcista. Sí. Mientras no me supere. Ahora sí. Este punto mínimo. Que es muy importante. Y es justamente. Precio institucional. 1.28. 28.900. Ya. Precio institucional. 1. Precio institucional. 2. Mientras no me supere esos mínimos. Yo podré seguir comprando. Ok. Entonces. Mi siguiente impulso. Ya. Va a ser. Este de aquí. ¿Dónde llegó? 70.5. Mi stop loss de acá. Es el de invalidación en 2. 55 pips. Ya. Y take profit. Pues bueno. Ahorita. Si. Si se me activa el 75. Voy a tener el primer take profit aquí. Ya. Hasta ahí sería mi take profit. Entonces. Así yo puedo identificar. Un cambio de estructura. En el precio. ¿De acuerdo? Así yo puedo identificar el cambio de estructura. Ya. Si la tendencia está alcista en la fuerza del RSI. Respecto del precio. Yo puedo decir. Listo. En esta zona yo ya puedo comprar. Ya. Y ahí si existe la estructura del cambio de precio. Hay las personas que hacen price action. Ya. Los traders que hacen price action. Nada más esperan. En velas de 15 minutos y de 5 minutos. El London Open. Y el New York Open. Por eso se llama price action. Se tiene que hacer. En los horarios operativos. Ya. Si yo aquí tengo. X 1 2. Que bajó. Este impulso. Ya viéndole de más cerca. ¿No? El retroceso casi llegó a 61.8. Ya. Que me dice price action. ¿Qué es lo que va a hacer Londres? ¿Y qué es lo que va a hacer New York? Eh. Aquí empieza. Una de la mañana hora de Ecuador. Mmm. Vemos que no hay nada de retroceso. Y hasta las 3 de la mañana. Yo puedo hacer la entrada. Ahí. Ya. ¿Qué pasa en este tramo? Sigue al cista. Retrocede. Sigue al cista. Entonces. Mi oportunidad de comprar. Está en este retroceso. Con stop loss acá. De 38 pips. Y take profit. Pues ya más de arriba. Ya. Y aquí. Ya. Con el price action. Eh. Nada más. Este es mi impulso. Ya. Y observo que aquí. Eso me está respetando. Eso me está. Aquí rompe al alza. Espero retroceso. Y también puedo seguir comprando. Ya. Hasta el take profit de precio simétrico. O hasta aquí nada más. ¿Listo? Listo inversionista. Entonces. De esa forma. Yo puedo identificar un cambio de estructura. En un precio. ¿Ya? Con divergencia. Y con el RSI. ¿Ya? Y la moving average de 200. Que me indica. Si el precio está en sobre compra. O está en sobre venta. Eso fue para las compras. Ahora para las ventas. Eh. Aquí. Aquí me ayudó aquí. Nada más. La moving average de 200. Bien. Ya. Desde ahí. Ay. ¿Cuántos pips? Como 170 pips. Ya. Respecto a la moving average. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? En una hora. Empieza a haber. Vela martillo. ¿Ya? Esa vela martillo. Me da una zona de stop. Que sería esta mi zona de stop. Ya. Creo anaranjado. Y mi take profit. Que me da acá. La moving average de 200. Sería de aquí. Hasta acá. Nada más. O sea. Todo esto era mi take profit. ¿Ya? Tenía un stop loss corto. Y take profit largo. ¿Qué pasó en el RSI? En este caso. No me da divergencia. ¿Ya? O sea. Aquí sigue todavía fuerte alcista. Y acá también. Bueno. Respecto a este precio. Sería así. ¿Ya? ¿Qué puede decir que hay divergencia? ¿Ya? 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 Ahora respecto de los máximos anteriores. Veamos. De este máximo. ¿Ya? Con este máximo. O sea. De esta zona sería este. ¿Ya? Ahí como que empieza a haber divergencia. ¿Ya? ¿Qué pasó? Baja, 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 baja. Y ya tocó el triprófilo aquí. ¿Ya? Entonces nada más en máximos y en mínimos se puede encontrar esa divergencia. Y con las velas martillo. ¿De acuerdo? Ahí nada más puedo identificar una zona de venta y una zona de compra. Aquí también miren. Vela martillo. Me identifica una zona de stop loss. ¿Ya? Y bueno. Pues aquí todo esto fue hasta acá a ventas. ¿Ya? ¿Dónde hay velas martillo? Acá también miren. Las velas martillo nos delimitan el stop loss. Ya miren. Vela martillo se fue para arriba. Acá también hay otra. Y generalmente las van a encontrar en máximos e iguales. Es decir, dobles techos, dobles pisos. ¿De acuerdo? Miren. Aquí no hay vela martillo. Vela martillo y bajó. ¿Ya? Y acá también nuevamente. Estamos en una hora. Recuerden tomar gráficos que tengan mayores datos. Miren. Miren. Una hora. Vela martillo. Retrocede y se fue al alza. ¿Ya? Acá miren. Una hora. Vela martillo. Retrocede y se fue al alza. Pero después nuevamente bajó. ¿Ya? Aquí nuevamente tenemos esta mecha. Que nos funciona como stop loss también. Ahorita está subiéndole. ¿Ya? Entonces ahí listo. Entonces atentos con esas velas martillo. Envolventes alcistas. Aquí en cambio fue envolvente alcista. Ya esta vela envuelve a la anterior. Pero puchigas, apenitas. ¿No? Ya. Zona de stop. Toda esta vela. Y se fue para arriba. Ya. Esas son las dos velas más fuertes. ¿Listo? Acá también miren. Una vela martillo. Zona de stop. Ya. Miren. No toca. Venta, 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 venta y venta. ¿Ya? Esas mechas son muy importantes de las velas martillos. Acá también otra vela martillo. Si una hora vengo una vela martillo. Entonces esa me ayuda. A delimitar el stop. Siempre espero retroceso. Ya que hay veces. Miren. Este es caso. Este caso. Miren. Ya. Me van a entrar en 15 minutos de ahí. Miren. Esa fue una vela martillo un minuto. Y está marcado. Pero ¿qué pasó en 15 minutos? Los baja y retrocede. ¿Ya? Y faltó nadita para que toque el stop. Los de aquí. Fue dos pips. Y un poquito más de arriba. Unos. El spread. Unos cinco pips. Unos tres pips. Por el spread. ¿Ya? Así que muy atentos inversionistas. Esto es la forma de identificar que cambios de estructura en el precio. Y estamos listos. Y estamos listos. Excelente noche. Mucho éxito y prosperidad. Y vamos. Pa'lante con toda. Recuerden que estamos en zona de Tokio ahorita. Ve. Miren. De loco está el Dow Jones. Y ya este Gabriel estaba mencionado. Estaba en zona de compra. Y es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más. Si colocamos. Miren. Desde aquí inicia el día de hoy. ¿Ya? El día de hoy. Miren. Nada más inicia desde aquí. Solamente la vela del día de hoy. ¿Ya? Solamente este impulso. Es la vela del día de hoy. ¿Ya? Este impulso. Es la vela del día de hoy. Si se buscaba compras. Miren dónde llegó. Seventa y ocho seis. Esto hablo de acá. Y ahorita ya. Tocote y propio. ¿Ya? Por eso es que Asia generalmente consolida. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Consolidando. ¿De qué manera? ¿No? ¿De qué manera consolida Asia? ¿Ya? Asia generalmente se mueve así. Ahí mismo. ¿Ya? Listo inversionistas. Qué chévere tener estas otras horas. Un fuerte abrazo. Ya les comparto la grabación. Ya que se demora en subirse al Zoom. Pero ahí les comparto. ¿Ok? Listo pues. Un fuerte abrazo. Éxitos. Y prosperidad. Nos vemos el día de mañana.